Música 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 Vámonos, ¡eh! ¡Fueba! ¡Vámonos, Pitoquins! Música Este es el hogar que tiene Cielito, rito junto a la boca No se lo desea Cielito, rito Que a mí me toca Este lugar que tiene un serico lindo junto a vos No te lo es a nadie, serico lindo que a mí me llora Ay, 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 al mar y no llore No te lo es a nadie, serico lindo que a mí me llora Ya, ay, ay, ay Vamos a recordar esos tiempos pasados Ay